Aries, 21 de marzo 19 de abril. Gente que puede y que sabe, se une a ti para grandes logros. Tu suerte estará ligada ahora a tus amistades sinceras. Te atraerán seres espirituales. Sentirás fascinación por lo oculto y lo misterioso. Profundizarás, pondrás mayor interés en los temas y los secretos de la vida y la muerte. Números de suerte, 6, 17, 22. Tauro, 20 de abril 20 de mayo. Lo distinto, lo soñado, lo que lucía imposible se hará realidad ahora en tu vida. Te unes a amigos o colaboradores que podrán hacer mucho por ti. Si te encuentras esperando por el amor, sonríe porque llega para embellecer tu existencia. Éxitos, fama y fortuna no te faltarán. Números de suerte, 36, 3, 14. Géminis, 21 de mayo 20 de junio. Ya las lecciones de cómo cuidar tu cuerpo están aprendidas y serán puestas en acción. Mantén tu nivel de energía por todo lo alto con ejercicios pero también descansa, relájate y aliméntate sabiamente. Escucha los pedidos de tu cuerpo. Tu organismo es más sabio que el mejor médico. Números de suerte, 18, 42, 31. Cáncer, 21 de junio 22 de julio. Vences hábitos y adicciones que te tenían estancado. Relaciones por lástima o ataduras sentimentales acaban. Te atreverás pisar terreno desconocido. En lo artístico, creativo o espiritual llevarás la voz cantante. Serás la inspiración de muchos. No hay ni habrá frontera que te límite. Números de suerte, 40, 3, 27. Leo, 23 de julio 22 de agosto. Disfruta y celebra ya que dinero no te faltará. Recibirás la ayuda de profesionales con quienes has mantenido una buena relación profesional o amistosa. Ha llegado tu momento de honores, aplausos, ascensos, premios y mayores ganancias si eres positivo. Nadie podrá afectarte ni destruirte. Números de suerte, 19, 4, 15. Virgo, 23 de agosto 22 de septiembre. Muchas de tus ambiciones serán ahora satisfechas, Virgo. Comprobarás que tus palabras son poderosas y que las puedes usar para tu bien o para tu mal. Aplica técnicas del Feng Shui para armonizar tu ambiente. Todo problema de dinero tendrá un final satisfactorio. Números de suerte, 48, 31, 24. Libra, 23 de septiembre. 22 de octubre. Estás en el ojo público y todo el mundo hablará de ti y buscarán descubrir tus secretos. Mantente callado, reservado y cultiva el misterio. Todo viaje te vaticina éxitos, ganancias y mayor prestigio a nivel personal y profesional. Te llega la oportunidad para cambiar de panorama. Números de suerte, 8, 10, 23. Escorpión, 23 de octubre. 21 de noviembre podrás resolver ahora muy exitosamente problemas económicos de tu familia y tuyos también. Comienza a darle forma a tus ideas creativas. Haz realidad tus sueños. No tengas miedo de tocar terreno desconocido ya que en la vida se crece cuando nos aventuramos. Números de suerte, 2, 16, 51. Sagitario, 22 de noviembre. 21 de diciembre. Habrá un resurgimiento de todo lo hermoso y único en tu vida sentimental. Saldrás de falsos tabúes e inhibiciones y dejarás que la fiera pasional que se encierre en ti salga y actúe libremente. Recuperas aquello que creías perdido. Vuelves a brillar con todo tu esplendor. Números de suerte, 45, 28, 7. Capricornio, 22 de diciembre. 19 de enero. Pon tus ideas en acción. Acuario, 20 de enero. 18 de febrero. La ley del karma se cumple y saldarás viejas deudas en relaciones sentimentales. Las tragedias de amor serán asunto del pasado. Cuídate de seres que no demuestran lo que son en su interior. Exige hechos y no palabras. No te dejes deslumbrar con falsas promesas, sé más cauteloso al entregar tu corazón. Números de suerte, 7, 29, 31. Piscis, 19 de febrero. 20 de marzo. Lo económico mejora y te sobrará dinero ahora para satisfacer muchos de tus caprichos. En asuntos de amor reinará más el espíritu que la carne. Gozarás de tu sexualidad pero te integrarás más a la esencia de la otra persona. Los carapachos bonitos, no te harán perder la cabeza. Números de suerte, 5, 30, 12. 15.